¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo muchos huevos sorpresas de diferentes colores. Vamos a aprender los colores y a divertirnos con muchos juguetes. Y empecé quitando la plastilina del huevo sorpresa verde claro. Adentro hay tres huevos con juguetes. Veamos qué hay adentro de este huevo azul. ¡Yupi! ¡El pato Donald! Mira, su chaqueta y sombrero son azules, su moño rojo y él es blanco. Abramos este huevo sorpresa rojo. ¡Uy! ¡Una popó con gafas y bigotes! ¿De qué color es? ¡Marrón! El marrón también se conoce como café. Sigamos con la sorpresa de este huevo verde. ¡Mira! ¡Nos salió el tierno dinosaurio Arlo! ¡Y soy verde! Él sale en la película Un gran dinosaurio. Este huevo de plastilina naranja tiene más sorpresas. ¿Se te ocurre algo que sea de color naranja? ¡Mira! Este huevo también tiene tres sorpresas adentro. ¡Mira! ¡Yupi! ¡Es Poppy! Su piel es rosa claro y su cabello es rosa brillante. ¡Lala! ¡Adiós! ¡Hora de abrir un huevo sorpresa morado! ¡Mira! ¡Un tierno llaverito de alegría de intensamente! ¡Estoy feliz! Su vestido es verde y su cabello azul. ¡Y aquí tenemos un huevo verde como los árboles! ¡Uy! ¡No se quiere abrir! ¡Guau! ¡Un coche amarillo de la película de Disney Cars! ¡Es un coche de carreras! ¡Sí! ¡Soy rápido! ¡Ahora hay que abrir un huevo sorpresa amarillo como los girasoles! Por cierto, ¿cuál es tu color favorito? El primer huevo es de color morado. ¡Yay! ¡Nos salió Chase de Patrulla de Cachorros! La raza pastor alemán es marrón y su gorrito de policía es azul. ¡Sipirilí! Aquí tenemos un huevo sorpresa rosa como los flamingos. ¡Nos salió otro personaje rosita! ¡Es Peppa Pig! ¡Sí! ¡Su vestido rojo es hermoso! ¡Gracias! ¡Adiós! Abramos el huevo sorpresa rojo como el fuego. ¡El tierno Pikachu! ¡Tiene el color de los girasoles! ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Adiós Pikachu! ¿A quién le gusta el color rosa? Porque vamos a quitar la Play-Doh de este color. Como todos los huevos que hemos abierto, trae tres sorpresas. Y este huevo tiene el color de mis uñas. ¡Morado! ¡Yupi! ¡Daniel Tigre! ¡Hola! ¡Me encanta su chaqueta roja! ¡Combina con sus zapatos! ¡Me voy a la jungla! ¡Adiós! ¡A alguien le gusta el brócoli! ¡Hay que abrir un huevo sorpresa de su color! ¡No puedo creer! ¡Justo nos salió un brócoli verde! ¡Yo como brócoli muy seguido para estar sana! ¡Parece un arbolito! ¡El color amarillo siempre me alegra! ¡Ya sabes cuál es el color de este Teletubi! ¡Es rojo! ¡El rojo es un color muy llamativo! ¡A muchas niñas les encanta el color rosa como el de este huevo! ¡Este huevo es amarillo transparente! ¡Muy bien! ¡Empecemos abriendo el huevo rosa! ¡Qué gusto me da ver este molle amarillo! ¡Nos está aventando un beso! ¡Besos! ¿Quieren abrir este huevo amarillo? ¡Oh! ¡No salió la tierna Pinkie Pie! ¡Esta poni es rosita! ¡Estoy feliz de verlos! ¡Adiós! ¡A quién le gusta el color verde! ¡Vamos abriendo este huevo sorpresa! ¡Qué increíble! ¡Una conejita amarilla! ¡Parece que nos quiere abrazar! ¡Te gusta mi vestido verde! ¡Sí! Voy a estirar el brazo para seguir con este huevo sorpresa morado! ¡El morado es mi color favorito! ¡Bien! ¡Veamos qué se esconde debajo de este huevo rosa! ¡Oh! ¡Veamos qué se esconde debajo de este huevo rosa! ¡Es Marshall de Paw Patrol! ¡Sí! ¡Y adivina los colores que tenemos los dálmatas! ¡Blanco y negro! ¡Este es morado como mis uñas! ¡Guay! ¡Parece que ya llegó diamantino! ¡Sí! ¡Te gusta mi pelo blanco y mi piel morada! ¡Son interesantes! Verde es el jardín y verde es este huevo. ¡Oh! ¡Nos salió Tiger! ¡El amigo de Winnie Pooh! ¡Los tigres son naranja con amarillo! ¡Efectivamente! ¡Nos quedan tres huevos sorpresas! ¡Y sigue el rojo! ¿Qué cosas se te ocurren que sean rojas? ¡Muy bien! Abramos el huevo rosa. ¡Sí, señor! ¡Nos salió Toby! ¡Es un cactus verde! ¡Y su sombrero es naranja como los tigres! ¡Chao! ¡Sigue ahora un huevo sorpresa azul! ¿Qué es esto? ¡Ah, es un pulpo anaranjado! ¡Le falta un poco para ser rojo! ¡Me voy a contar mis tentáculos! ¡Chao! ¿Qué quieres que salga dentro de este huevo verde? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Nos salió la niña más curiosa! ¡Es Masha! ¡Me encanta su vestido y su pañoleta morada! ¡Me voy a buscar al oso por los montes! ¡Chao! ¡Sigamos con el huevo sorpresa verde! ¡El verde está muy presente en la naturaleza! Árboles, jardín, plantas... ¡Hay que empezar con el juguete de este huevo sorpresa rosa! ¡Qué hermosa! ¡Es bella con su vestido de fiesta amarillo! ¡Veámosla bailar! ¡Su cabello marrón también es hermoso! ¡Chao! ¿Qué hay adentro del huevo rojo? ¡Oh! ¡Es George, el hermanito de Peppa! ¡Y arriba de su piel rosita lleva su traje de baño azul! ¡También hay una sorpresa dentro de este huevo amarillo! ¡Uy! ¡Una sorpresa escalofriante! ¡Es el Joker con su peculiar cabello verde! ¡Y se puede estirar y apachurrar! ¡Bien! ¡Adiós! Y las sorpresas no se han acabado porque aquí tenemos un huevo sorpresa azul. Además del cielo, ¿qué otras cosas azules se te ocurren? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con las últimas tres sorpresas! ¡Y el primero será el huevo azul! ¡Qué bien! ¡Es pato de Pocoyo! ¡Adiós! ¡Él es amarillo y lleva puesto un sombrero verde! ¡Me voy a dar la vueltita! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Este huevo viene abierto! ¡Y es nada más y nada menos que una popó marrón! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Sí! ¡Soy popular porque todos hacen popó! ¡Nos vemos en el baño! ¡Ahora sí! ¡La última sorpresa está dentro de este huevo rosa! ¡Mira! ¡Es sucio oveja! ¡Tanto su vestido como sus mejillas son rositas! ¡Y ella es blanca! ¡Te mando un abrazo grande! ¡Chao! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!